La península de Baja California posee innumerables riquezas, muchas de las cuales no se han descubierto o explotado todavía, lo que ha ocasionado que, durante la vida independiente de México, se hayan dado numerosos intentos de apropiársela. A continuación, nombraremos algunos de ellos. 1848, durante las negociaciones de paz derivadas de la primera intervención estadounidense en México, el presidente expansionista James Polk envió a Nicolás Teerst para acordar una nueva frontera, así como las condiciones de la rendición mexicana. Afortunadamente, Teerst estaba muy apenado por la actuación de su país en el conflicto, desarrollando empatía por México. Este sentimiento, aunado a la gran habilidad negociadora del mexicano Manuel de la Peña y Peña, permitieron a México salvar los territorios de Baja California y prácticamente todo el norte actual mexicano. A su regreso a Estados Unidos, Teerst fue inmediatamente despedido por el gobierno y repudiado por sus connacionales, pues consideraban que se había obtenido muy poco de México. En 1848, la recién independizada península de Yucatán intentaba sobrellevar su nueva vida como nación independiente. Sin embargo, casi inmediatamente se topó con una fuerte sublevación maya en contra de la población. Sin los recursos para hacerle frente a esta amenaza y perdiendo rápidamente territorio, la efímera república solicitó ayuda a España, Inglaterra y a Estados Unidos para enfrentar a los insurrectos a cambio de la soberanía de la península. Los estadounidenses analizaron no solo la posibilidad de anexar Yucatán, sino también Cuba, la península de Baja California y todo el norte mexicano. No obstante, la propuesta fue rechazada y quien acudió en auxilio de Yucatán fue la República Mexicana. En 1852, el conde francés Gastón de Rosette Bolvón desembarca en el puerto de Guaymas junto con un ejército de 250 soldados extranjeros, con la idea de independizar Sonora y Baja California. El conde ya contaba con una bandera para la nueva nación e incluso se autonombró Rey Gastón I de Sonora. Afortunadamente, el general mexicano Miguel Blanco logró repelerlos y expulsarlos hacia California. 1853, Estados Unidos busca crear una línea férrea que conecte la totalidad de su nueva frontera sur, pero para lograrlo se necesita una parte de territorio mexicano. Los estadounidenses le hacen al gobierno de México cinco propuestas de compra, de las cuales en tres se incluye la totalidad de Baja California. Finalmente se optó por la que exigía el menor territorio posible. 1853, siguiendo los pasos del conde francés, el filibustero estadounidense William Walker cruza la frontera norte con un ejército de 45 hombres para independizar los territorios de Baja California y Sonora. Durante el trayecto, más personas se le unen hasta lograr un contingente de más de 600 hombres. Sin embargo, en Baja California se topa con una inesperada y férrea defensa de civiles mexicanos, liderados por Antonio Meléndrez, quienes, a pesar de ser menos de 40, logran derrotar y expulsar definitivamente a los filibusteros. 1854, el conde francés Gastón regresa a México invitado por el propio presidente Santa Ana para combatir a los apaches. Como era de esperarse, desembarca en Guaymas, junto con 400 soldados, buscando nuevamente la independencia de Sonora y Baja California. Afortunadamente, la loca aventura termina rápidamente, con la batalla de Guaymas, en la que los extranjeros fueron completamente derrotados. Aquel que se soñó, Rey Gastón I, fue capturado y pasado por las armas. 1855, el filibustero Joan Napoleón Zerman desembarca en el puerto de La Paz, junto con tres barcos, para emprender acciones en contra del gobierno de México. Por fortuna, fueron rápidamente capturados y acusados de filibusterismo. 1857, inspirado por el filibustero William Walker, el estadounidense Henry Kraft cruza la frontera mexicana junto con 100 hombres, para independizar los estados de Baja California y Sonora. No llegaron muy lejos, pues en el pueblo de Heroica Caborca, la población les hizo frente y logró derrotarlos. Sin entrar en muchos detalles, se nombrarán algunos de los tratados donde el Benemérito planteaba la idea de vender, hipotecar, arrendar o rematar la península de Baja California. 1859, bases protocolarias. Se propone la venta íntegra de la península de Baja California a los Estados Unidos. 1859, circular de Melchor Ocampo. Se considera la venta de ocho estados mexicanos, incluida, por supuesto, la península de Baja California. 1859, el ministro de Juárez le sugiere vender Baja California por 10 millones de pesos. 1862, tratado Thomas Corwin Manuel Doblado. Se plantea la hipoteca de todo el noroeste mexicano a cambio de 11 millones de pesos. 1864, se pacta con la compañía estadounidense Baja California Colonization Company para permitir la entrada a la península exclusivamente a los estadounidenses para colonizar todas las tierras despobladas, quienes podrán elegir libremente a sus autoridades. A cambio, el gobierno mexicano recibiría 100 mil pesos. 1865, el ministro del presidente Juárez en Washington le aconseja nuevamente que venda la península de Baja California y una parte del estado de Sonora a los Estados Unidos para que estos no apoyen al imperio de Maximiliano. 1911, un grupo de revolucionarios toma la ciudad de Mexicali con el fin de crear en Baja California una zona libre del gobierno mexicano. El grupo toma también la ciudad de Tijuana. Se empieza a correr el rumor de que se trata de una estrategia extranjera para independizar Baja California y anexarla a los Estados Unidos. Afortunadamente, no era más que parte de la lucha revolucionaria que se desató por todo el país. 1912, Japón intenta comprar la Bahía Magdalena para establecer en el lugar una enorme base naval en aras de prepararse para la Primera Guerra Mundial. 1919, se detecta la incursión de la marina estadounidense en Bahía Magdalena donde desembarcan para realizar prácticas de tiro. De los tres submarinos que entran a aguas mexicanas, uno se hunde. 1938, la princesa francesa Marie Bonaparte propone al gobierno estadounidense que compre a México la península de Baja California con el fin de fundar ahí el estado de Israel. Nadie toma en serio esta propuesta. Por ahora, han sido todos los intentos de vender o independizar Baja California que podemos recordar, pero seguramente estamos olvidando alguna incursión. ¿Conoces otra que hayamos omitido? ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué secreto se esconderá la península de Baja California para que todos quieran poseerla? Para Main Watchers, yo soy Snoot y Aaron. Muchas gracias a Eli Soto por sugerir el presente video. No te pierdas nuestra nueva revista mensual Antología Main Watchers disponible próximamente para los patrocinadores del canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!